Niño, les recomendamos que los escuchados no lo practiquen en sus hogares, no les va a salir. Ven, 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 venimos más rápido que el viento, rompiendo, rompiendo, todas las barrigas, todas las barrigas. Ella, cada vez que me piensa, comienza a ver conmigo, va a buscar en el carro. Venta, venta, pasa, que está abierto, sé que está loca de verme, cuenta nada, todo perfecto. A ella le gusta esto, 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 échale saliva, se fue. Esto, 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 échale saliva, se fue. Estamos aquí, porque ustedes lo pidieron. Estamos trabajando por encima de sus expectativas. Aquí está, la auténtica demencia. Y se lo lleva a la boca y fallece, entala, no pima la humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo, humo. Y se lo lleva a la boca y fallece, entala, no pima la humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Como la última vez que borramos cintas desde un beso en viaje, en adrenalina está la noción perder. Ella es un problema y no se puede querer, pero tiene algo que envuelve también. Todos sabemos que esto no es pa' casarse, pero sé que conmigo quiere quedarse, lo hacemos hasta tarde. Y es que nosotros siempre estamos pendientes y el primero que inventes, el otro está presente. Las veces han sido tantas y siguen vigentes porque a mí me encanta. Como un medrese, entre nosotros no hay ley, nada específico, nada que nos obligue. No importa quién le tire, siempre a mí me elige. Recuerdo mi mente como ella se la vive, siempre lo consigue. Y se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y inhala humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. Se lo lleva a la boca y pa' que sienta la nota y inhala humo, aguanta el humo, humo, respira humo, humo. En las mezclas DJ José Gregorio DJ Joan Mijicas En cuanto hiciste yo te quiero sensual Pa' que rose toda la noche dale vamos a perrear Que las cadenas no nos dejen de brillar Mala fama buena vida Cantando los chavos En el carajo ya no me caben los lambo La cuarenta diamantado Que tengo planes ando en todos lados Como Pablo y Gustavo Tengo caletas con los billetes guardados Dice la barba y que son amientes pesados Que hay mucho dinero que como le hago Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita ya me ve Nosotros oficiales y nos decimos bebé Los dos sabemos que está mal Nos perderemos un ratito pa' fumar Escondidita ya me ve Nosotros oficiales y nos decimos bebé Demencia Escuche Aprendan y entiendan En esto No tenemos competencia Porque yo me voy a vivir Y yo soy su bebé Y sube la rampa Una con mi perfecto En lo grandeo de la costumbre A que chingamos sin peces Yo me voy a vivir Y yo soy su bebé Y sube la rampa Una con mi perfecto En lo grandeo de la costumbre A que chingamos sin A que chingamos sin peces Solo pa' chingarte suelto el palo Mami tú te enamoraste De los tatuajes y la cara de malo El tambor lleno de galo Estuve trocándome de calle Y lo pillé con la cesta como Gustavo Fíjame lo mamá Y me dice que me amá Solo usa panties de marca Me pongo como esto Y la rodillo como alta En mi bicho tú te encha de cafecita Pasa el tren Chingamos la Mercedes-Benz Se chinga bien El Rolly prende un Philly Plain Si pendeció Fue el que nace en Belén Adán y Eva Chingándole a muerte Mami porque yo le rompo el contrato a Lucifer Y me da pa' cuando ni yo mismo me caigo bien Pero en mi orilla cuando estoy perdido Maravillel Me dice que ella ama a Emma pero odia a Longa Ok coño Omar Hernández Omar Hernández El dueño y mi manager El que te da en la llaga Mírame Fija la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te vas a perder No pensar cara de por vida Pero se pierde lo que no se cuida No me es probable es que otra te castiga Mi amor pa' que le digo que no Su adiós Su adiós duele pero huele que mientras yo me enredo en otras pieles Cambiaste un cheque por la menuda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda Yo ya no soy el que te desnuda Yo ya no soy el que te desnuda Ojalá que otra me la consuele Su adiós duele pero huele que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otra me la consuele Bueno un saludo para mi pana D.J. 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 Uy cause La ultima noche que nos vimos para mi fue especial Tu y yo tenemos algo pendiente Hicimos el amor en la subpresidencial Yo fui quien te quito los decentes Esa noche nunca la voy a olvidar Chica buena, chica mala, no sé ni qué pensar Aunque pase el tiempo no te voy a superar Y sigo haciendo canciones motivando a la guiar Nos conocimos en Envigado y en el Jera, mezclamos la WI con el cuaro, tu vestida vulgar y te esperamos, por eso es que nos gustamos. Nos conocimos en Envigado y en el Jera, mezclamos la WI con el cuaro, tu vestida vulgar y te esperamos, por eso es que nos gustamos. Aca el de amor que esto es pa' que pasemos rico, toda la canción no escondía se la dedico. Su novio cada vez no lo olvido con recito, porque ahora me como más rico, baby ese culito. Hay que rico reina cuando yo la veo sin ropa, coger la besita se lo juro me provoca, con esa carita me la llevo para Europa. Se lo juro que si, y no dejo de pensarla, y de imaginarla conmigo, Envigado y después palmas, pero donde sea contigo. Este, 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 está mezclando, DJ, José Gregorio, el menor. DJ, DJ, Joan Mix, el original. B-b-b-b-b-b-b-b-b-3538. Ok, nos vamos. Oh, oh. Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal. Tengo cara de que te doy, tu rumpi que te batear. Prendo como te go, bandanero y te empiezas a fumar. Llegamos con vista al mar. Su cuerpo es naturaleza, muerte y belleza con delicadeza. Ya mi reina y su alteza no sale de mi cabeza. Ingresa el bicho mío y tú lo procesas. Tu tatito apretadito como si estuvieras presa. Tengo en barro con ciros de fresa. Siempre nos comemos, nunca encima de la mesa. Yo soy tu mar y tú la princesa. Yo te rompo todas sin romperte la promesa. Te trajo unos juguetes del sex shop de Pink Cherry. Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story. Brrrr. Ese culo es Tommy, este bicho es Body. Junto nos parecemos a J-Lo y a Ale Rodri. Máquilé, quílerito. Tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patito. Mámi que rico. Tú me chingas bien rico. Pa' no venirme sin cojo, se me medico. Máquilé, quílerito. Tú mi modelito. Yo soy tu Pablo, tú mi patito. Mámi que rico. Tú me chingas bien rico. Pa' no venirme sin cojo, se me medico. Dando de qué hablar, a los chismosos, envidiosos, Demencia, sonido, que se respeta. Yo te quiero ver, vamos a arreglarlo, sí. Tú, dime dónde, dime cuándo, en tu agua o en mi cuarto. Yo a veces no sé por qué, claro, peleamos. Si sacamos, termina chingando más ahorita. No sé si eso te cita, no sé. ¿Por qué peleamos? Si sacamos, termina chingando más ahorita. No sé si eso te cita. Yo te quiero ver, eh. Olvídate de toda esa mierda que nos dimos ayer, eh. Tú vas a ser mía pa' siempre, cuando quiera verlo va a entender. Chicas, vamo' a prender, después de mi party te lo quiero poner. Hacía un cabonadita, te pones bellaquita. Yo soy un hijo de puta, yo te voy a comer. Si le gusta dormir sola, por eso es que terminas conmigo. Este bicho a tu toto lo controla y te lo caliento siempre que le da fría. Mami, contéstame al celular. Mami, contéstame al celular. Ese sal no sé cuándo te he suficientemente pide en cariño. Ahi, ahi, oh! A veces no sé por qué queda pele amor. Si sacamos, termina chingando más ahorita. No sé si eso te cita, no sé. Por café y almohad Si sacamos de mi noche Y ando más ahorita No sé si sos de cita Me ven y no lo saco como el ribbit de toa Mis kilos son del color de tu traje boda Ella tiene el culo como Jailo La vamos a ir de Tazaconda Ella hace mojar verme huyendo en la onda Ella es mi kimmy o su donda Será por encima de mi marra por el cuello Como ronda Si tope y aimer Es que la vida quiera te la explota Yo le quité las victorias Chingue tan duro estoy cansado Se siente como una derrota No es mi maya hora Yo he puesto el churman llanero En el balcón de casa escuchando la ola Salimos vestidos iguales De negro yo soy tu amán Tú mija, tú vela Te la han botoja como un tela Te la hecha encima como mermela Ella es mi fanática Le gusta chingar Escuchando mi música La vamos a mojar El amor es pa' los sabios No te deseo el mal carol y el radio Yo no soy mala, yo no comparto labios Saco el bate y te la saco como Big Papi La saca del estadio Inseparable es como Yoshi y Mario A veces no sé por qué te lo peleamos Si sabes cómo terminar chingando la jajita No, sé si yo te cita No sé por qué peleamos Si sabes cómo terminar chingando la jajita No, sé si yo te cita Soy un lobo esperando a que salga la luna Motivando a la yalpa en los tiempos de aventura Tenerte cerca es ganar una fortuna Y cuando te tengas Y cuando te tengas te daré all day Nota la delata Yo la echan baby y la perro por la culata Me tira señales De una la capa Ella baila contacto Exacto Dale ahí Sigue ahí Es la cosa Vamos allá Ya te vi Te gustan las mujeres Tú eres B A ti te prohibí Ya le di Que sigo pa' que no se olvide de mí Sí Parece Tauro Pero ella es Leo Deja de atea Pero cree en el perreo La vi sentada Ya le puse sundada La nena fina Se viste de prada Ella y las panas No pagan entrada Baby mala quiero un gangster La noto en la nube La cojo en bajada Si fuera modelo Te doy la portada Ella encendía La luz apagada Baby mala quiero un gangster En los visuales En los visuales DJ Joan Micks El original Ya no me miras igual Para la mujer que conocí No veo el intento De arreglarlo Razones de quedarme aquí Ya veo que es verdad, que todo tiene final Tengo dudas, pero bebé, no te voy ni a preguntar Mejor picheo, porque prefiero la paz mental Ahora toca que otra me dé lo que tú no quieres dar El tiempo que perdí, quizás lo más que me duele Me voy de la casa, quédate con los enseres Nada personal, ya te borré de las redes Y no me llames borracha pidiendo que yo me quede Yo no me miraba así igual No era la mujer que conocí No veo el intento de arreglarlo Razones de quedarme aquí Ya no me miraba así igual No era la mujer que conocí No veo el intento de arreglarlo Razones de quedarme aquí Ahora tengo que mantenerme arrebatado Pa' no pensar en ti Yo raro y prendo un blanco Yo prefiero estar muerto que estar contigo Por cielo con COVID-19 Si no hay otra opción me voy No veo que tú te amas, ahora estás arriba Yo fíjate que tu gallo está abajo Y mírate como tú me has pisoteado La víctima llorando ¿Por qué me bajiste mentalmente? Quiero verte lanzando Y no déme cuenta que siempre estuviste utilizándome La sentaba a mi hermano pero sin yo saberlo Me tenía jangueando con tu ex Y en todo estaba mal y tú estabas bien Cambiaste tanto y te sorprendes porque cambié No dejarte y fallarte fue lo que más fallé En ti la puta te olvidé Me dejé sin mirar atrás Ya no me voy a mirar si voy Ya no me voy a mirar si voy La mujer que conocí No dejé el intento de arreglar Las razones de quedarme aquí Me, 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 meñ Biz Glando B, salvadora Me, mi, me, 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 ve Me, jose, jose Gregorio Que yo iba a perderte, la vida nunca tuve suerte Te lo metí bien rico, yo sé que tú remember Tú eres mi puta, bebé, sin ofenderte Pensé que eras de la muerte Lo de nosotros, pero resultó que no Se trató y tú no mientes Nunca estés muy grande ahora Tú sabes que no te comí por fuerte Porque hay otras veces que viste en mi casa Te metí fuerte Nunca sé que solo fue sexo, por favor Durú, durú, durú Durú, durú, durú Es una cuestión de suerte Porque hay varias veces Ya no me escribe, ya no me llama Tengo el cuello Rocky, ella es mi Rihanna Estoy contigo hasta la muerte Si tú vas mal, disto eres mi marihuana Te mojas como el santo, vanga de Venezuela No te olvido como tú, pa' que en Coachella Mi venezolana, ella es mi AK Con este el magazine de banana Brr, brr, cromar llena de cruz Ella es mi Rosalía, se viste a usted con tu Tiene un piquete, cabrón, en el tumba Que hablaba, sería cruz Hay una foto de Coscu que en el culo le hicieron Brr, eh, eh Hacia la vida A veces se gana, a veces se pierde Lo muerto no se desviende Como hago como el jueves Porque explícame como si en mí en las noches tú vengas Pensé que hasta la muerte Lo de nosotros, pero resulta que no Se trate y todo lo miente Aunque esté más grande ahora Tú sabes que no te comí por suerte Porque hay otras veces que viste en mi casa Te metí fuerte Aunque sé que solo fue sexo, porfa Si yo tenemos ya mil aventuras El uno pa'l otro, pues nos une la locura Eleva por las alturas El manantial de tu cuerpo es dulzura Depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia Este cuerpito es mío Y mío será para siempre Sé que te tengo caliente por dentro ya Cuando tú quieras ya estaré Si lo pides te devoraré Y así va Me hizo perder los controles Con reviene en la igua puta Pa' que de una se acalore De una se descontrola Se pone bella casola Valgándome este bicho Disparando mi pistola Flow pa'quera Me quiero enredarlo en tu arrechera Hasta que coja fuego la trinchera De monta media blura a tu manera Cuando te tengo conmigo La mente se te apodera Solo los dos Nos mantenemos en secreto Nos ha llevado hasta aquí Quien he hechizado por tu cuerpo En el primer momento que fuego te di Solo los dos Nos mantenemos en secreto Que nos ha llevado hasta aquí Quien he hechizado por tu cuerpo En el primer momento que fuego te di De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia Piel con piel Sin rapa conmigo la pasas bien Y que venga tu amiga que cabe en ciel El flow sigue reluciente Como los diamantes en la cárcel Mami el aerodrama Que se prende el fuego en la cama Siempre camina fino mi sultana Dímelo serrana Soy tuyo y también soy de tu hermana Sacude la cintura gitana ¿Cuál es el plan? Lava de volcán Viento de huracán Deja la lencería en el stand Y pásame por encima de una vez Aumenta el deseo Hasta aquí desde que te encontré De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia De ti depende Solo avisa cuando quieras verme Yo te tengo ganas también Esta noche aquí no se duerme Demonia Si deseas escuchar los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube AMERICA AMERICA ¡Gracias!